Vamos a tocar una obra de Gustavo Cerati Las rosas sobre el amante La lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel No basta El equipo no fue parcial Y según nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Preparate Un saludo de extracción Luchando de cifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor que caso No hay nada mejor No hay nada mejor El equipo no gravitational No hay nada mejor No hay nada ăn ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!